Bailando, gozando, disfrutando Con todo el sabor y la calidad musical ¡Báilalo! ¡Ahí! Luchito García Y para los amigos Juan Pablo Para Verona y su gran amor ¡Adi! ¡Y todo el mundo! Que me llame vagabundo borracho Y loco no me importa Me estoy bebiendo por esta mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si el Dios se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si el Dios se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición De esa mujer Por eso quiero Pero hoy tomar No sé qué hacer Si el Dios se fue Si el Dios se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Poco lo estoy yo Que me acompañe A esta amargura Que me ha causado Un gran amor Suena nomás Suena nomás Suena Suena Bolero Bolero Rocolero Bolero Rocolero De amor Discutina Miguelito 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 Lito 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 Luchito García Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena, por lo triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirte que su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, ron bolero Suena nomás, suena bolero, ron bolero Saludos a la gente de Chile Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Tengo un despecho en mi vida Siento un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma, prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido, pudo más ese dolor Tengo un despecho en mi vida Tengo un despecho en mi vida Yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Muy bien Tremendo super sentimiento Epa Chino, 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 glon, chino, glon, chino, glon, chino, glon, glon, glon Chino, chino, glon, 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 glon